Hola, soy Juan Chia Haohabi, tengo 23 años, soy de origen chinés, pero básicamente en Madrid. Actualmente estoy estudiando Traducción y Mediación Interlingüística a la Universidad de Valencia, porque me gustan las lengües, conocer nuevas culturas, viajar, y esta carrera me permite ir fuera. Los origen del chinés vienen de la familia sino-tibetana, que es la segunda familia lingüística más grande del mundo. La primera es la familia indoeuropea, que es el valenciano, el francés, la italia, etc. El termo chinés en realitat fa referència a un conjunt d'idiomes cinítiques que es parla en xina, però molta gent utilitza només el termo chinés per fer referència al chinés mandarí o, millor dit, chinés estàndard. En realitat el chinés mandarí és un terme que tampoc està molt bé utilitzada perquè el mandarí és un grup de llengües dins del subgrup de les llengües cinítiques. En realitat el chinés estàndard és una llengua més més ben construïda. Durant el segle XX, com hi havia moltíssima analfabetització i el que volien era que la gent es poguessin comunicar i millorar l'economia i tot això, el que vam fer és agafar, per exemple, la fonètica del dialecte de Pequín, el lèxic del grup de llengües del mandarí i l'antiga escritura vernàcula. El que vam fer és estandaritzar tot això i convertir-lo en el que coneixem ara, el xines estàndard. Per exemple, el cantonès o el sangenès, o qualsevol altre dialecte. Yo parlo el dialecto de la zona que es de la provincia de Zhejiang en una ciudad de Zhejiang que es de la mayoría de los chinesos de España, es muy diferente del mandarí. Es una lengua analítica porque cada palabra monosilábica significa una cosa, no es como el español que puede aplicar un prefix o un sufix. Por ejemplo, nosotros no tenemos tiempo verbal, lo que hacen es utilizar o partículas de tiempo para indicar si es de más, si es de más, si ya va a pasar la acción. Y el género normalmente lo que hacen es, más para profesiones y tal, lo que hacen es especificar. Por ejemplo, el médico es una mujer, el médico es un hombre. El sustantivo no tiene género en realidad, ni nombre. Lo que hacen con el nombre es decir, especifican cuántas tablas o cuántas puertas. En el cine la gramática es muy senzilla y es más fácil de lo que piensan. La escritura chinesa en realidad es una de las escrituras más antiguas del mundo. Dependiendo de dónde buscas la información, en algunos juegos dicen que hay entre 80.000 y 100.000 caracteres diferentes. En algunos diccionarios dicen que no hay tant. Y en realidad los caracteres se han de aprender por corazón. No es como el alfabet, como el alfabet llatín, que es juntas la B con la A y se pronuncia como va. En el chines has de memorizar el carácter con su pronunciación y con sus trazos, porque siempre hay una secuencia. No es como, por ejemplo, en Valencia, que, aunque no sepa qué significa una palabra, se ha llegado. En el chines no pasa eso. Yo creo que es la parte más difícil del chines. La literatura chinesa también es una de las literaturas más antiguas del mundo. Creo que tiene más o menos 3.000 años de historia. Y la poesía es la parte que, digamos, que más representa la literatura chinesa. Es la que todo el mundo, todos los niños, han de aprender poesía durante todo su trayecto, sus trayectos de escolaridad. Y un de los autores que, por ejemplo, han de aprender siempre se llama Li Pai, que va a ser un autor poeta de la dinastía Tang. ¡Gracias!